Hola chicos, ¿qué tal? Desde Radioactivo del Planeta Rock los estamos invitando para que ustedes participen en esta convocatoria para hacer un video por celular. Es muy fácil y muy sencillo y pueden ganar muchísimos premios. Se pueden inscribir o pueden buscar las condiciones del concurso a través de smartfim.com.co. Encuentran tres categorías, infantil, aficionado y profesional, así que tienen campo para todos. Espero que este video no nos inhabilite para participar, porque yo quiero participar, obviamente en la categoría infantil. El video debe durar no más de cinco minutos y se pueden ganar más de 30 mil, yo no sé qué, premios. ¿30 mil qué? ¿Dólares? ¡30 mil dólares! ¡Uy! Vamos a hacer el video ya. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos!